¿Qué tal chicos? Hoy os traigo una nueva partida de Black Osteres. Esta vez no va a ser una partida normal, es una partida diferente y es que he descubierto, bueno, me hablaron sobre un easter egg que había en Newtown. Yo le llamo Newtown, hay otra gente que le llama Nuketown, otra gente le llama Naktown, bueno, da igual eso. Me hablaron de él y yo al principio no me enteré mucho, entonces estuve indagando por Youtube y encontré cómo se hacía, así que vi interesante traerlo aquí. Por si alguien quería probar y quería entretenerse un rato. La clase que yo he elegido ha sido esta y es con dos armas que van a ráfagas, yo les he puesto mira para apuntar mejor en un principio porque vamos a necesitar rapidez. Y bueno, esta es la clase en sí, voy a hacerle unos pequeños cambios más que nada para que tenga más esto, pero no voy a hacer más. Entonces, el easter egg va de que hay que quitarle todas las cabezas a los maniquíes en menos de dos minutos, o sea, hay que tener mucha, mucha, mucha rapidez. Yo lo he probado en LAN y en LAN no sale, o sea, no me ha salido a mí, por lo menos a mí no me ha funcionado. A mí me ha funcionado siempre en multijugador y en partidas personalizadas. O sea, si a lo mejor sale en LAN yo no lo sé, pero yo aseguro que aquí sí sale. Puede ser tanto solo o como con, si quieres, amigos, todos los amigos que queráis, os metéis en la partida y os podréis echar unas risas. Vamos a elegir la clase. Y entonces, ¿qué es importante aquí? Bueno, aparte de la rapidez, es para mi gusto, si estáis con amigos, yo recomiendo que os pongáis carroñero. Porque así os podéis matar una vez cada uno, va, os podéis matar una vez cada uno, vale, ahí arriba, ahí va, no sabía si le había quitado la cabeza. Aquí hay otro, vamos a darle aquí a otro, otra. Mira, es que esas encima son muy tétricos, o sea, los muñecos a mí me parecen súper tétricos, no sé, porque tienen unos ojos así como oscuritos, los tienen como negros. Y me parece bastante, que da bastante miedo, o sea, yo me encuentro esas, yo me encuentro esas personas, o sea, esos maniquíes y la verdad es que me asustaría bastante. Bueno, lo dicho, yo me pondría carroñero, me mataría, haría que nos matáramos una vez cada uno y así tener balas ilimitadas para poder echarnos unas risas durante un rato. Y así no tener ningún problema, epa, he apuntado un poco a cuenta, pero bueno, no pasa nada. La rapidez sobre todo, ya lo he dicho, aquí otro. Aquí siempre hay uno, ah, pues no, no hay ninguno. Bueno, aquí dentro sí que hay, siempre está en la mesa, está cocinando. Suele haber alguien, a este ya le he quitado la cabeza. Aquí esta, que mujer que está sentada, arriba siempre hay, otro, otro, vamos a ver, aquí esta y este. Vale. A ver si hay alguien más, sí, aquí hay otra. Y yo creo que ya está, o sea, no creo que quede ninguno más, ¿no? Yo creo que están todos. Ay, se me va a pasar el tiempo y no me he encontrado al último. ¿Dónde está? Yo creo que están todos. Ah, no, mira, ahí está. Ahí, ya está. Y ahora ya está, ha funcionado, he visto un flashazo por ahí al fondo. Y bueno, ya veis que se vuelven zombies, o sea, son maniquíes zombies. Fíjate, bastante miedo dan, la verdad, o sea, entre la música que le ponen y cómo vienen y cómo se mueven y todo eso. Da bastante miedo. O sea, a mí me asusta bastante. Me he quedado sin armas. Ya, como podéis ver, si estáis solos os vais a quedar sin armas. Y ya no vais a poder hacer nada menos que os maten. Es que pegan unos guantazos, que es una pasada. A mí me parecen una pasada los guantazos que meten. No sé con cuántos te matarán, pero vamos, me parece una pasada. Cuanto más corres, más van a correr ellos. O sea, si les mareas, más van a correr. También saltan. Pero bueno, ya podéis ver que es que unos, los que acaban de salir, van lentos. Y los que llevan un rato ya, que han salido hace rato, van bastante rápido. Porque están ya bastante mareados. Ahí se les oye corriendo por dentro. Pero bueno. Vamos por aquí. ¿Eh? Este no se ha enterado de dónde está la fiesta. Se va para abajo. Y bueno, en general, a mí me parece un easter egg bastante curioso. O sea, está bastante bien. Y ya lo he dicho. O sea, para echaros unas risas entre vosotros, perfecto. Y como son zombies ilimitados, no van a dejar de salir. Entonces, estar solo haciendo esto, pues como que no divierte mucho. Bueno, voy a dejar que suba a ver qué hacen. Vale, nada, solo suben. Mira lo que se ha caído. Es que me hace gracia porque se caen y todo. No sé. Me parece una pasada. Voy a dejar que me pegue. A ver con cuántos muere. Tres. Con tres guantazos de uno de estos ya muere. Bueno, a ver. La cosa es que yo he visto que en varios vídeos funciona de una forma u otra. Yo lo he hecho dando disparos. O sea, quitándoles la cabeza. También funciona quitándoles los brazos. Y también funciona quitándoles los brazos y la cabeza. Funciona de todas las formas que yo haya visto. Entonces, puedo aclarar que sí. Que claramente funcionan. Yo voy a dejar ya el vídeo. Así que, espero que os haya gustado, chicos. Si os ha gustado, dadle a like. Si queréis más vídeos, ya sabéis, suscribiros. Y a ti no. Pero a ti te voy a dejar que me mates. Así que, hasta atrás, chicos.